Bienvenidos gente de YouTube, si, Afim me devolvió el dinero de lo que fue las percepciones del año 2021 y ya se puede reclamar las percepciones del año 2022, ya te han habilitado en muchas cuentas y sin duda creo que ya vas a poder reclamar el tuyo del año 2022 acá voy a mostrar en la captura lo que Afim me pagó del año 2021 yo subí un video básicamente hace un mes aproximadamente en donde mostraba paso a paso como tenés que hacer para poder reclamar las percepciones cuando tenés algún gasto en el exterior esto es muy pero que muy fácil, hice todo un video explicando sobre todo eso y también un video sobre como tener un quit por si no lo tenías que es un paso necesario para poder reclamar estas percepciones ahora, que son estas percepciones del 35% de las que estoy hablando estas percepciones surgen cuando vos compras algo afuera, en el exterior en un paquete de Amazon, Netflix, Spotify, un paquete turístico, un montón de cosas donde sea afuera del país e incluso por ahí no te diste cuenta ni pagaste algo que consumís y en realidad es de afuera pero te lo cobraron en pesos y no te diste cuenta pero si te cobraron la percepción tenés que reclamarlo ¿ok? no regalemos el dinero a los entes recaudadores justamente de eso se trata, de poder reclamar tu dinero básicamente ya se puede reclamar el 2022 y lo vamos a ver ahora ¿ok? acá arriba te voy a dejar el procedimiento de cómo podés reclamar todo paso a paso yo no voy a hacerlo todo de vuelta sino voy a mostrar cómo Afim me pagó, qué es lo que me pagó y cómo fijarse si ya podemos reclamar el 2022 ¿ok? pero bueno si quieren el procedimiento de cómo se hace te dejo ahí los dos videos sobre cómo hacer el quit y también sobre cómo reclamar todo paso a paso ¿ok? sin error he ayudado a un montón de gente así que también agradezco mucho el apoyo y el apoyo en Instagram gente subió un reel que la verdad le fue bastante bastante bien le van a ver por ahí seguro fue de 10 así que espero que también me apoyen con este video y seguramente saquen un reel más en Instagram así que si vas ahí y compartís me ayudaría un montón así que nada comencemos bien gente lo primero antes que nada tenemos que entrar a la página de Afib ¿ok? vamos a entrar a la página de Afib, vamos a iniciar sesión y acá tenemos que iniciar sesión con nuestro quit ¿ok? o con nuestro quid básicamente tenés que iniciar sesión con tu quid y ponés tu clave fiscal eso ya lo expliqué en el video de los procedimientos así que es muy fácil si están en este paso y ustedes ya reclamaron el 2021 y ya te pagaron lo podés ver desde acá vos podés poner pago, devoluciones y a usted le va a figurar acá para agregar ¿ok? ustedes lo van a agregar si llegara a tirar un error de que la página no está disponible o algo así bueno cierran todo, esperan 10-15 minutos y vuelven a intentarlo ¿no? y después ya va a aparecer habilitado como esto entonces si ven, si van acá donde dice pago de devoluciones van a ver que se abre esta pestaña y le dan al botón donde dice consultar acá arriba de todo hace ahí y acá me figura a mí lo que me pagaron la verdad que a mí no me tardó nada básicamente me tardó muy pero que muy poco y bueno acá vieron que me llegó el pago total que fueron unos 20 mil pesos que nada lo mostré en Instagram y bueno acá lo estoy mostrando ¿no? obviamente todo este monto tiene algo de intereses obvio, muy poco pero bueno tiene algo pero esto está muy bueno porque si vemos acá en este cosito además de ver toda la transacción, la fecha, los montos y demás vemos acá si hacemos click sale todo lo que nosotros reclamamos en los formularios que rellenamos en los videos anteriores ¿ok? es muy muy fácil pedir esto y la verdad que bueno nada es su dinero y corresponde que lo pidan pero bueno acá vemos que literalmente a FIB te devuelve tu dinero porque es tu dinero, no es que estamos sacando plata FIB te devuelve tu dinero pero acá estamos viendo que sí, paga tarde o temprano y en este caso mucha gente me preguntó o sea vos ¿cuánto tardó? a mí me tardó entre dos semanas y un mes o sea me tardó muy poco la verdad pero hay gente que le tarda uno, dos, tres, seis meses incluso ocho meses o un año o hay gente que todavía no le pagaron pero sí o sí vos tenés que reclamarlo en algún momento te va a llegar el pago creo que están agilizando el tema pero bueno déjenme en los comentarios igual si ustedes ya lo reclamaron, si ya se los pagó y demás yo cuando me paguen este voy a volver a actualizar el video sobre todo para que la gente no se duerma y pueda reclamar ¿ok? ya me pasó que en 2021 o 2020 mucha gente no reclamó y básicamente al hacer eso le estás regalando el dinero a FIB o a cualquier ente recaudador ¿no? bien vamos a cerrar esto y vamos a ver si tenemos algunas retenciones que podemos cobrar el año 2022 ¿ok? o sea del año pasado pues ya estamos en 2023 y por cierto feliz año bien gente acá vino un pequeño corte básicamente por la página de FIB se cayó así que nada tuve que esperar unos dos o tres días para que la página ande bien y ahora sí vamos a ver si tenemos algo de retenciones de lo que es el año 2022 ¿ok? para eso es muy fácil como mencioné anteriormente tenemos que ir a la parte donde dice mis retenciones que es esta de acá recuerden que yo apliqué paso a paso como hacer todo esto pero vamos a dar una mirada rápida para ver si tenemos retenciones que obviamente podemos reclamar ya que como dije es nuestro dinero acá en la parte de arriba rápidamente vamos a seleccionar nuestro Quill o Quill obviamente que ya lo sacamos si no sacaste tu Quill y demás te dejo un video donde puedes hacerlo y acá donde dice impuesto retenido vamos a tocar el 2.17 y el 2.19 ¿ok? es muy importante que utilicemos esas dos en mi caso voy a empezar con las 2.19 acá vamos a poner donde dice esta opción de acá del medio que sería básicamente la percepción y acá vamos a configurar vamos a sacar el 3 vamos a poner el 2 y acá fíjense de poner acá el 2 pero acá fíjense de que acá te pone el 1 de enero de 2022 y acá tiene que ser diciembre ¿ok? calculenlo más o menos hasta el 30 de diciembre más o menos bien recuerden si ustedes acá ponen el 0.1 del 12 de 2022 por ahí se estén comiendo a un impuesto porque por ejemplo en mi caso si yo lo voy a consultar ahí vamos viendo el periodo del 1 de enero de 2022 hasta el 1 de diciembre de 2022 a mí me ven 62.000 pesos como están viendo acá ¿ok? seguramente ustedes lo van a estar viendo un poco más grande y demás pero ¿qué pasa? pónganlo vuelvan atrás y pongan acá hasta el 30 ¿ok? hasta el 30 de diciembre de 2022 para que tome también el mes de diciembre muy importante eso porque miren si yo le doy el 2 de 19 desde enero ¿no? hasta el 30 le vamos a consultar y a FIP me debe 250.000 pesos así que imagínate a FIP me debe 250.000 pesos eso no es todo puedo reclamar eso ¿por qué me deben tanta plata? bueno básicamente por un viaje que estoy por hacer donde se gastó mucho pero bueno a FIP me tiene que doler esos 250.000 pesos y ahora vamos con un poco más ¿por qué? ¿qué pasa? si vosotros volvemos atrás este fue en el 2.19 también podemos reclamar lo que es el 2.17 ¿ok? le damos acá lo mismo chequeen que acá sea hasta el 30 del 12 obviamente siempre el año 2022 le damos a consultar y acá a FIP me debe unos 18.000 pesos ¿ok? entonces si sumamos más o menos los 250.000 más estos 18.000 que básicamente son como otros 20 ponele a FIP me debería devolver unos 270 280.000 pesos argentinos lo que me tiene que devolver a FIP básicamente son como casi 1.000 dólares o bueno un poco ahí 900 800 dólares que la verdad es un montón de plata y yo lo voy a reclamar porque obviamente quiero que me devolvan esa plata porque es un montón en tu caso yo en el año 2021 como dice el video anterior me devolvieron unos casi 20.000 pesos 20.000 pesos en este caso me tienen que devolver 270.000 pesos o sea es una diferencia absurda entonces ahora vamos a reclamar todo eso es muy importante que vos sepas que nada podes reclamar esto como en mi caso tengo un montón de gastos porque este año si va el año pasado gasté un montón en tarjetas haciendo compras por eso tengo un número bastante significativo sobre todo el último mes de diciembre que donde pagué un lugar donde había vacaciones dentro de poco por lo tanto ahí se notó mucho más fíjense en los impuestos ahí que habré pagado y que obviamente puedo volver a recuperar entonces una vez que ya chequean ustedes que pueden recuperar su dinero van a cerrar esto bien entonces una vez que ya verificamos que tenemos todo acá le vamos a dar a devoluciones ok devolución de percepciones que es este de acá que ya lo mencioné todo el paso a paso en un video anterior acá van a hacer clic y van a seleccionar donde dice nuevo y acá van a buscar el periodo fiscal que corresponde al 2022 entonces en este caso sería 2022 el mes de enero entonces el 01 ponemos a aceptar se nos va a cargar recuerden siempre grabarlo muchos de los comentarios me pusieron para qué grabarlo ustedes grabenlo por las dudas le dan a grabar le dan que sí y después le dan a presentar y le dan que sí entonces ahí se dan un cuadradito esto lo pueden cerrar y ya queda presentado el mes de enero así tienen que hacer con los 12 meses del año y una vez que ponen los 12 meses del año ya está ya termina y no hay nada más que hacer que eso así que nada es muy fácil como reclamarlo yo lo voy a hacer en cámara rápida para que nada hagamos esto más rápido y no hay nada más 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 bien gente ahí ya vieron que ya reclamé todos los meses si yo quisiera poner diciembre de 2022 ya me sale que ya puse uno que yo ya presenté el formulario y si ponemos de 2023 que básicamente es este mes obviamente no te va a dejar porque no es el periodo fiscal pero ya se puede reclamar el 2022 así que nada eso básicamente el paso que tiene que hacer yo lo expliqué más a detalle en mi video sobre todo esto la verdad que se puede reclamar hasta el 2021 todavía así que aprovechenlo no se duerman y ya reclamen el 2022 porque es muy importante como vieron en mi caso me den más de 270 mil pesos o sea es una locura y nada gente eso es todo por el video espero que les haya gustado por favor recuerden es muy importante que nada hagan estos procedimientos algo muy fácil tienen que reclamar su dinero porque es suyo ok en mi caso me den un montón de plata 2022 por ahí a vos te ven 5 mil pesos 2 mil pesos no sé la cantidad que sea da igual si es mucho o poco tenés que reclamarlo porque es tuyo ok es muy importante eso así que me ayudaría un montón si comparten este video y los demás videos sobre este tema ya que es un tema muy importante que mucha gente se olvida y cuelga y para mi es súper súper destacable el poder considerar reclamar esta retención que nos cobran todos los meses seguramente este año 2023 gastaremos bastante y también cuando se pueda en el año 2024 lo voy a reclamar ok porque es muy importante esto y nada directamente es algo que se tiene que pagar pero bueno está bueno poder pedir la devolución y demás si te gustó este video suscríbete dejame en los comentarios qué opinás si tuviste algún problema y demás y nada gente reclamen su dinero nos vemos en la próxima síganme en Instagram y cuídense y nada más y nada más